Hey, románticos de lo abstracto y amantes de la palabra escrita. Soy Arturo Belano, vuestro compañero de viaje en las olas del océano literario. Y hablando de océanos y mareas revoltosas, ¿alguna vez os habéis sentido como un pez nadando contra la corriente? Pues bien, hoy nos zambullimos en el torrente poético de la curva se volvió barricada del inimitable Mario Santiago Papasquiaro. Ah, Papasquiaro. Si Neruda nos habló de sus amores, Papasquiaro nos presenta la caótica danza de la resistencia y la pasión desbordada. La poesía infrarrealista, de la que él fue principal representante, buscaba precisamente eso, romper con todo, ser la barricada que desafía el flujo constante de la vida. En la curva se volvió barricada, cada verso es un grito, cada palabra, una chispa en la oscuridad. Las líneas no solo se leen, se sienten. Es como si Papasquiaro hubiera cogido el caos del universo, lo hubiera metido en una coctelera y lo hubiera servido en forma de poema. Salud, amigos. Uno de los aspectos más destacables de este poemario es cómo logra que el lector se sienta parte de una revuelta, de una resistencia poética. Atrévete a leerlo y te garantizo que querrás levantar tu propia barricada, ya sea con palabras, pinceles o cualquier herramienta que tengas a mano. Y hablando de resistencias y revueltas, recordad aquellas palabras de Rambo, la verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Quizás Papasquiaro buscaba precisamente eso, una manera de estar verdaderamente en el mundo, aunque para ello tuviera que construir sus propias barricadas. Así que, queridos oyentes, os invito a descubrir a Mario Santiago Papasquiaro, a dejarse embriagar por sus palabras y a encontrar vuestra propia curva, vuestro propio camino de resistencia poética. Antes de despedirme, como siempre, os pido, dadle al me gusta si os ha gustado este análisis, suscribíos a este canal y, claro está, no os olvidéis de esa campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades.